El defensor del pueblo de la seccional Magdalena Medio dio a conocer que su equipo de trabajo y su representante legal llegaron hasta el sector de la Lizama para garantizar la movilización de ambulancias, adultos mayores y menores de edad de mujeres en estado de embarazo. Esto con el fin de brindar un corredor humanitario a estas personas que requieren movilizarse al interior del país y a la costa atlántica. La defensoría del pueblo regional Magdalena Medio ha venido haciendo un acompañamiento a las diferentes protestas que en las últimas horas se han presentado en el sector de la Lizama, en la vía nacional ruta del cacao y básicamente con el propósito de generar unos corredores humanitarios que permitan el tránsito de ambulancias, de adultos mayores, de menores de edad, de mujeres en estado de embarazo y de pacientes en condiciones de gravedad. Sin embargo, la defensoría estuvo en diferentes puntos, como el oponcito de acompañar y garantizar los derechos humanos de los protestantes y personas que se movilizaban en este sitio. De igual manera también para acompañar la protesta con el ánimo de que esta se pueda desarrollar sin ninguna alteración o afectación a los manifestantes, pero en la misma medida sin la afectación a terceros que transitan por la vía. De igual manera también en el sector de Oponcito se ha hecho el mismo ejercicio de generar ese corredor humanitario para el tránsito de aquellas personas que con urgencia requieren poder desplazarse por el sector. Hacemos un llamado a la tolerancia, al respeto, a que estas manifestaciones no generen confrontaciones entre las partes y que las autoridades competentes puedan en la inmediatez tomar una solución que permita poner fin a esta situación. Se conoció que Didier Rodríguez, defensor de la seccional Madrena Medio, estará el día de hoy en un puesto de mando unificado en la ciudad de Bucaramanga para analizar una situación y de la Corporación Autónoma de Santander pueda brindar acuerdos con las comunidades.